En el Código del Trabajo vigente en nuestro país ya menciona a las personas que trabajan en forma temporal. Ya especifica a qué tienen derecho y a qué no tienen derecho. Por lo tanto, estos argumentos son argumentos falsos. No es disminuyendo los derechos de los trabajadores que vamos a crear mayores fuentes de empleo. Lo que se hace es generar inequidad, porque los empresarios ganan bastante dinero y los trabajadores no ganan nada, solamente ni para comer les ajusta. Por lo tanto, el empresario que quiere generar empleo tiene que ser empleo digno. Empleo que permita a la persona sobrevivir o tener lo mínimo posible, que es su alimento, su vestuario y su habitación. Eso es lo que debe crearse. Por lo tanto, si bien es cierto, necesitamos impulsar aún más el trabajo en Honduras, no lo podemos hacer con leyes que menoscaben los derechos de los trabajadores. Son excusas de algunos malos empresarios que quieren darle migajas a los empleados. El empresario honesto, trabajador, que quiere la patria, le da un buen salario a sus trabajadores, le da buenas condiciones a sus trabajadores, comparte la riqueza que genera la empresa. Y no solo se queda como el rastrillo, solo para él. Así es que este es el sentido por qué derogamos la ley de trabajo por hora. Gracias.